Hola, ¿qué tal están todos? Hoy es viernes 12 de abril y son los 8 días ya de competición de los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud y así ha quedado el medallero. Colombia se consolida en primer lugar con 51 de oro, 42 de plata, 44 de bronce, 137 en total. Venezuela en segundo lugar con 47 de oro, 34 de plata, 38 de bronce, 119 en total. En tercer lugar, Chile con 19 de oro, 28 de plata, 35 de bronce, 82 en total. Cuarto lugar para Ecuador, 18 de oro, 19 de plata, 19 de bronce, 56 en total. Quinto lugar, Perú con 14 de oro, 19 de plata, 33 de bronce, 66 en total. Panamá en el sexto lugar con 7 de oro, 6 de plata, 6 de bronce, 19 en total. Y Bolivia está con 4 de oro, 12 de plata, 26 de bronce, 42 en total. Bueno, mañana vamos a tener 2 oros, o sea, fija que tenemos 6 acá. Vamos a ver si el raquelbol nos puede dar más alegrías y podamos pasar a Panamá en el medallero. Y por otra parte, Ecuador que parecía que estaba al nivel de Bolivia, pero ya se acerca más que todo a Chile. Y Colombia ya, bueno, le lleva 4 oros a Venezuela y se aleja cada vez más en todos los demás medallos. Bueno, pues bueno, así está el medallero el día de hoy. Tenemos el día de mañana las siguientes competencias. Tenemos atletismo. Así ya se ha reducido esto. Lo han reducido. Tenemos atletismo, tenemos boxeo, tenemos ciclismo MTB, futsal que continúa la segunda fecha, judo, tenemos lucha, tenemos racquetbol, squash, tiro con arco que se entregan las medallas y voleibol. Y todo acaba ahí el 14, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir? Mucho que pensar en el tema de la participación boliviana porque reitero, Bolivia al ser anfitrión participa con dos o más en todas las competencias, pero realmente nos está yendo muy, muy mal. Eso hace ver la falta de estrategia y una política clara en tema deportivo en el país.